El sol le dijo a la luna que se fuera a recoger, que de las horas de la noche no anda ninguna mujer. Y dice, juegue. Y la luna le contestó con muchísimo dolor. Es mejor andar de noche con la luna y no el día con el sol. Y dice, senso, cállese, que ellos son alcalde. Y dice, juegue, que es que, usted es alcalde, cariño, que no tiene revuelve ni tiene revuelve. Esta chica pajonera, déjate sobrellevar, que en toda la casa se usa un modo de rezar. Páguenme los cuartos que la rezadora se va. Y si matan la cueca, cana, yo quiero la doquidad. Para cuando yo le pegue el diente, salte y lleguete allá. Y es una misericordia tan empalizada y tiene la bragueta mía. Tengo aquí a Mardoqueo y a Angeli y a Evelyn. Que están las tres. Y ahora viene Mardoqueo con la respuesta. Por Angeli, aquí va Mardoqueo. Dale Mardoqueo. Por la puerta justamente de Don Jacobo de Lara, pagó su cuenta muy clara el tirano presidente. Como le salió de frente ese terrible vampiro, un mocano pollo giro de tan buena condición, se lo ganó tiro a tiro un pollito de botón. ¡Evelyn te toca! ¿A mí? Sí, porque ya te tiraron ahí. O va a Angeli a ayudarla. Dice Don Martín Garata, personaje de alto rango, que le gusta mucho el mango porque es una fruta grata. Pero entreparse en la mata y verse en los pollitos, el aprieto infinito. ¿Por qué eso es tan peligroso? Él encuentra más sabroso coger los mango ahí. Manito, la vida larga o corta, nadie le importa. El que la sufre la encuentra larga y el que la goza la encuentra corta. Escucha y aguanta la crepa, que mi amor es puro y caliente. Y si contigo me caso, ni chupo ni bebo agua y dientes. Pero mira qué mentecato, qué cara de cara bebé. Yo quisiera saber qué es lo que se piensa usted. ¿Qué es lo que pienso? Que estoy dispuesto a casarme, más que tenga que dar salto. Y lo mejor de todo que tengo, vaca, fueco, chivo y cuarto. Pero usted no tiene casa. Pues la casa no te apure, que vos estás todo preparado. Los hoycones están todos puertos. Y igual no están todos coitados. Y hasta los cuartos del padre los tiene viejos guardados. Para Santiago aquí, que va a ser una décima, el mayor de la familia. Este sabe mucho de esa vaina. Vamos, déle para allá, Santiago. La vieja siempre decía que le sonaba una cosa. Había el mal resultado de los remedios caseros. Llamaron a Juan Sinero, el médico del poblado. El doctor llegó apurado y no cortaba a Verena. Yo le dejo con pena, póngame la mano aquí, verá lo que me suena. El doctor que era más grato, objeto de su profesión. Le buscó la posición y le puso el aparato. La vieja que me dio, se le hizo un gran trabajo. Póngame la mano abajo, que es donde siento la costa. Dice don Martín Garata, personaje de alto rango. Porque le gusta mucho el mango, porque es una fruta grata. Pero treparse en la mata y le besen los cojitos, como un aprieto infinito. Como eso es tan peligroso, él encuentra más sabroso coger los mangos ahí. Una tarde en Puerto Rico, en una guapa montaron, una señora y un chico. Era el chico bastante de baracho y la vieja como macho. El chofer le dijo así, pasaje entero para mí y medio para el muchacho. El chofer se dio a usted y lo contestó con sus razones. Los niños con pantalones, el largo lo pagan entero. Hizo la vieja un buchero, entre esos aves de suerte. Dijo con gestos amargos, pero el niño lo trae el largo, pero yo lo traigo a cuento.